Colombia Plast, Expo Empaque 2018. Feria Internacional de Plásticos, Cauchos, Petocrímica y de Embases y Empaques, donde encontrará maquinaria y equipos, robótica, accesorios, herramientas, moldes, materias primas e insumos, productos terminados y semi-terminados. Todo en un solo lugar. Colombia Plast, Expo Empaque 2018. Soy Daniel Mitchell y me siento orgulloso de invitarlos a Colombia Plast, Expo Empaque 2018, del 24 al 28 de septiembre de este año. Caen Corferias en la ciudad de Bogotá. Tendremos expositores de Europa, de Asia, de América Latina, de Norteamérica, así como visitantes de las empresas más importantes de Colombia y de América Latina. En esta nueva versión, Colombia Plast, Expo Empaque, reafirmará ser el espacio ideal para propiciar el acercamiento a los adelantos tecnológicos de la industria y a las nuevas propuestas de desarrollo de toda la cadena productiva de los sectores participantes. Así que acá los esperamos para que visiten la muestra comercial, aprovechen nuestra agenda académica, cierren negocios exitosos y disfruten mucho nuestro país. Colombia Plast, Expo Empaque 2018. Una feria en Colombia para el mundo.